¿Ya llegaron a esta vacuna? ¿Qué importante son? Sí, así mismo, como mencioné, nos estarán ayudando a dar continuidad al plan de vacunación para que podamos completar el esquema con la vacunación de Moderna. ¿Esta vacuna para quiénes van a ser aplicadas? ¿Para refrescar la memoria? Sí, van a ser destinadas a completar la segunda dosis de vacunación de aquellas personas que quedaron pendientes de su dosis de Moderna, con su segunda dosis. ¿Cuántas vacunas hoy, viceministra? Sí, estaríamos recibiendo también una cooperación del gobierno de Colombia y también estaríamos recibiendo las Sputniks del contrato, producto del contrato con el fondo ruso. ¿Las cantidades y el horario en qué llegarían? El horario no estoy pudiendo definir en este momento, pero estarían llegando 13.000 de Colombia, que serían Sinovac, estaríamos recibiendo hoy 20.000 del componente 2 de la Sputniks también y luego más tarde, ya en horas de la madrugada, estaríamos recibiendo Pfizer del contrato que tenemos firmado con el fabricante. ¿Y la vacuna de Sputniks es tan importante que la están esperadas? ¿No va a ser tiempo? Hace rato ya. Sí, sí, son esperadas, están llegando, pero están llegando a tiempo porque a partir del 18 de agosto es que nosotros tenemos que empezar a inocular el segundo componente a las personas que tendrían que estar recibiendo su segunda dosis. ¿No hay novedad sobre AstraZeneca, esta segunda donación de España? No, están los trámites, están procibiendo los trámites, pero estaríamos teniendo confirmación de fecha aproximadamente en una o dos semanas. Por el momento nosotros tenemos las dosis de AstraZeneca que hemos recibido del primer cargamento que hemos recibido de la cooperación con el gobierno de España y esas son las que están actualmente siendo administradas como segunda dosis. ¿El calendario para este fin de semana ya se tiene por lo menos para mañana? Ahora vamos rapidito al ministerio para las 7 de la mañana. Estamos casi en vivo todos los medios. Ahora en conferencia de prensa van a estar adelantando. ¿Y si no pueden repetir la cantidad de Sputniks que va a estar llegando al país? 20.000 de componente 2. ¿Y la Sinovac? 13.000. ¿La segunda dosis también? No, 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 Sinovac van a ser todas administradas para primera dosis, sí. ¿Esto se va a estar viendo en el calendario? Se estará viendo luego dentro de un calendario. Ahora en conferencia de prensa se va a estar comunicando cómo seguirá el plan de vacunación con segunda dosis de las demás plataformas que tenemos disponibles. ¿Con esto podemos decir que la franja también va a bajar, ministra, con la Sinovac? Por el momento estamos afianzando la estrategia de consolidar el esquema completo con segunda dosis. Ya luego estaríamos hablando de cómo continuaríamos con el plan de vacunación en lo que respecta a las primeras dosis. Por el momento seguimos con segundas dosis. La viceministra de Salud, Lida Sosa, explicándonos un poquitito en qué va a consistir. Ya, como se ha adelantado ahora, esta vacuna moderna es para completar la dosis que faltan de las personas que hayan recibido la primera dosis. Anunció incluso también la llegada de 19.30. Según comentaba Douglas Cubilla que iba a llegar desde Colombia. La Spunivé también la vacuna donada por el gobierno de Colombia. Y a la medianoche otro cargamento de la Pfizer para continuar con la segunda dosis. Y a todas las personas que faltan. Y a las siete, yo creo, no sé, en breve nada más, probablemente también otra conferencia de prensa. Por eso no está con nosotros el ministro Julio Borba, como tampoco el doctor Héctor Castro, que es el director del PAI. Probablemente ellos van a estar en conferencia de prensa brindando los detalles de lo que va a ser la vacunación este fin de semana, compañeros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.